Si adquirí unos lentes, ¿puedo reportarlos en mi declaración anual? El gasto que realizaste por la compra de lentes ópticos graduados hasta por un monto máximo de $2,500 pesos, puedes utilizarlos como deducción en tu declaración anual. Es muy importante que el oftalmólogo establezca en el comprobante fiscal un diagnóstico de la necesidad de lentes. Además, el pago debe haberse realizado a través de cheque nominativo, transferencia interbancaria, tarjetas de crédito, débito o servicios y tendrás que contar con factura electrónica. Recuerda que puedes deducir la compra de lentes oftalmicos de tus hijos, esposa, esposo o padres, con lo cual puedes disminuir el pago de impuestos o solicitar una devolución. Ahora que ya lo sabes, puedes presentar la declaración anual 2018. Recuerda, en Prodecon, somos tu mejor aliado.